...con las estrellas de España y les voy a presentar a los componentes de las estrellas de España. En la sesión de trompetas, Puchi Bulón, Bomberito Zarzuela, Juancito Torres. En la sesión de trompetas, Mr. Ed Burns, Reinaldo Jorge, Leopoldo Pineda. En la sesión de ritmo, en los timbales, Ricky Marrero. En la conga, Eddie Montalvo. En el violín, Puchi Lagarreta. En el cuatro, el instrumento típico de Puerto Rico, el gordito, Yomo Toro. En el bajo, Salvador Cuevas. Señoras y señores, los cantantes de la iglesia española. Luigi Texidor. Santutos Colón. Adalberto Santiago. Ismael Quintana. Ismael Miranda. Ismael Quintana. Ismael Miranda. Vic Conde Rodríguez. Cheo Policiano. Rubén Lávez. En el piano, el maestro, Papo Luca. En los bofaces, Roberto Roana Y el director musical de las Estrellas de España, Johnny Pacheco Señoras y señores, estas son las Estrellas de España Un cantante que es muy conocido aquí y en Puerto Rico Y se le conoce como el negrito del sabor ¡Luigi Texidor! Morena Con salsa Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color no es fácil de entender Al cantar yo voy haciendo al mundo feliz Yo soy candela, palo y piedra hasta morir Así moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre bajó de abanjo a guanco Fui bautizado con puras rojas y con cariño En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guambo Moreno, 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 moreno La gente me llama, moreno, pero yo nací bien blanquito Lo que pasó fue que me sacaron al sereno Moreno soy porque nací de la rumba Con mucha salsa Y el sabor yo heredé del guambo El sabor, el sabor Adán y Eva ya en el paraíso Después de la manzana se chuparon un limón Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor yo heredé del guambo Yo nací bien perfilado Y anoche que yo nací Pero me caí de la cuna boca abajo Y entonces fue que se me aplastó y en la nariz Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo heredé del guambo Moreno, 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 moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten una pierna Como lo hicieron a Junta Quinte Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor yo heredé del guambo Con salsa Con mucha decencia Y ahora con ustedes el lúdico Papo Luca Y el piano Vamos 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 Luzga Vamos El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Moreno, Moreno, Moreno Moreno la gente me llama Porque en Puerto Rico dicen que este prieto Tiene tremenda flama Moreno soy porque nací de la roma Oye Moreno El sabor Yo tenía el pelo bien lacio la noche que nací yo Pero me sacaron afuera, me dio la lluvia y el pelo se me encrespó Moreno soy porque nací de la roma Oye Moreno El sabor El sabor El sabor El sabor Moreno Con mucho sabor Y cariño 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 Moreno soy porque nací de la rumba Ustedes saben que la salsa es una cosa que es fantástica, buenísima La salsa es un ritmo que enloquece y si usted oye la salsa pues se pone bien chévere Eso es lo que pasa con las estrellas de España Ahora vamos a traerle al caballero, al campeón de la salsa Mr. Dinamita Adalberto Santiago Dinamita a la estrellita Para que caiga la lluvia hace falta oír el trueno Y para que llegue el día necesitamos el sol La risa de un hijo, un padre, parecente y sedichoso Los cabellos de una madre para su hijo alegrar Del viento el niño precisa para elevar su chiringa Los amantes de la luna para con ella soñar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con Dinamita poner a la gente a gozar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con Dinamita poner a la gente a gozar Oye, escúchame bien salsero, lo que traigo es Dinamita Escúchame bien salsero, lo que traigo es Dinamita Para mi gente que aprecian las cosas bonitas Escúchame bien salsero, lo que traigo es Dinamita Salsero, salsero, salsero de monte adentro Oye, esta rica es Rumbita Escúchame bien salsero, lo que traigo es Dinamita Saboriquejate, saboriquejate, ahora con mi Dinamita Escúchame bien salsero, lo que traigo es Dinamita Escúchame bien, salsero, yo quiero que te sigo con la fan y cosita rica Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Escúchame bien, salsero Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Los amantes de la luna disfrutan de mi salsita Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Que si me llamas a vos, oye, porque tú me gritas, mami Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Salsero, 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 de monte adentro, oye bien Escúchame bien, salsero, que traigo el dinamita Saboreoco, saboreoco, saboreoco es lo que traigo para ustedes Apúrate bien, salsero, que traigo el dinamita La rumba está buena Lo que traigo el dinamita Te repito, la rumba está buena Lo que traigo el dinamita Dinamita, dinamita para las estrellitas Lo que traigo el dinamita Sal, 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 sal Lo que traigo el dinamita Óyelo bien, óyelo bien, comajita Lo que traigo el dinamita Saboreoco para las mamitas Lo que traigo el dinamita Lo que traigo el dinamita Para las estrellitas Lo que traigo el dinamita Oye, apúrate bien Y a finca tu vez Lo que traigo el dinamita Dinamita Con salsa y sabor Para Venezuela Ahí Adalberto Santiago El campeón de la salsa Dinamita Eso es lo que es la salsa Una dinamita Ferviente Que hace a todo el mundo Echar un pie Ya tú ves todo el mundo Está cogiendo el Ah, se pone sabroso esto Y la velocidad pues Va aumentando Aumentando Hasta que llegamos A un climax Donde Después de la tempestad Siempre viene Una parte de calma Ahora vamos a traer La voz de ayer De hoy Y de siempre Santitos Colón Dime Solamente dime Cómo he de ocultar Mis sentimientos Mis sentimientos De amor Cómo he de oculto Cómo he de oculto Cómo he de oculto Brota de mis ojos Trato de olvidar Trato de olvidar Dime, sabiendo cuánto yo te amé, comprendo que muy tonto fui, si nunca volverás. Dime, por fin, ay, dime, no pienses, dime, que regresarás. Pero dime, si es que siento que yo nunca te he perdido, y presiento que sin ti mi vida hubo, yo, yo pierdo la razón. Dime, por fin, ay, dime, no pienses, dime, que regresarás. Ay, pero dime, si es que siento que yo nunca te he perdido, y presiento que sin ti mi vida, amor, yo, yo, yo pierdo la razón. Dime, sabiendo cuánto yo te amé, comprendo que muy tonto fui, si nunca volverás. Juancito Torres. Dime, oh, 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 dime. Dime, wow, 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 dime, que regresará, dime, wow, 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 dime, que regresará, 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 dime, que regresará. Dime, salsa pura, un favorito de todos ustedes, ustedes lo conocen y es una adoración aquí en Venezuela. El aplauso de ustedes para el niño bonito de la Fania, Ismael Miranda. Muchas gracias amigos, muy buenas tardes. No me digan que es muy tarde ya para hablar otro lo que eres que me quiera, que me quiera siempre más y más. Y ni yo poder corresponder, el tiempo decidirá, si verdad es mi cariño, busco la felicidad. Con mi corazón de niño, y el amor en mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido. Ya no es así, ahora en luz del universo, vivo feliz, la vida me da los versos que por mi sentir son para ti. No me digan que es muy tarde ya para hablar otro lo que eres que me quiera, que me quiera siempre más y más. Y ni yo poder corresponder, los sueños me hacen cantar, aliviar al descondenco, esta es mi felicidad. Trae en amor los cuatro viento, y el amor en mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido. No me digan que es muy tarde ya para hablar otro lo que eres que me quiera, que me quiera siempre más y más. Ya no es así, mi familia ya es muy grande, vivo feliz, por la calle va una parte otro lo que eres que me quiera. Y dice, venga mi coro, no me digan que es muy tarde ya para hablar otro cariño que me vive como un niño, y yo poder corresponder. No me digan que es muy tarde ya para hablar otro lo que eres que me quiera, que me quiera siempre más y más. Venga, misas manos, vamos a ver. De algo por aquí... ¡ah! No me digan que es muy tarde ya Buscando una noche bonita Y hasta falta carretera Tengo que darle al pedal No me digan que es muy tarde ya Me considero distoso pues yo aprendí la lección Y tú a ver tu güera No me digan que es muy tarde ya Ay mira nena linda que yo suboro Y eso a mí me hace llorar No me digan que es muy tarde ya No, 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 no me lo digas No me lo digas, no me lo digas mamá No me digan que es muy tarde ya Con eso he sido un cariño Que sea para mí nada más y lo voy a encontrar Voy a encontrar No me digan que es muy tarde ya ¡Fala! ¡Mara, majo de verdad! No me digas que es muy tarde ya No, 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 no me lo digas No me lo digas, no me lo digas, mamá No me digas que es muy tarde ya Nunca estaré en el juego de la vida Por eso sigo pa'lante, pa'lante, mamá No me digas que es muy tarde ya Yo necesito un cariño que sea para mí nada más Y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar No me digas que es muy tarde ya Y te lo he visto, no, pues te aprendí la lección Y tú, y tú, y tú, el que tú a ver tú eras No me digas que es muy tarde ya No, 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 no me lo digas No me lo digas, no me lo digas, mamá No me digas que es muy tarde ya Y dice Bueno, nunca estaré si le dice buena ¡Buena! ¡Gana! ¡Ismael Miranda! ¡Ismael Miranda! Que lo digo, es un favorito de todas las aficiones No me lo digas que es muy tarde ya Que va, esto es temprano, si esto está empezando ahora Ahora es que estamos poniéndonos en sabor Todo eso viene Vamos a estar aquí hasta que Colón baje el dolor Otro favorito de todos ustedes Vamos a traer A Ismael Quintana A Ismael Quintana En la parte vocal Ismael Quintana Y en la parte Ejecutoria del piano El maestro Papo Luca Papo Luca Arriba Piano Arriba Piano Deja que yo a dudan en temprano Daré un mensaje candidato Arriba Piano Papo es el piano Y no le han puesto nunca un pie adelante Un ritmo que no se ve el sabor Un niño que es energía disparada Y por eso a Papo le dicen Tiano Man Su malicia Su grandeza creativa El coraje de su locura combativa Hay melodía Planificada Hay fortaleza Temperamento y barbaridad Tiano Man Tiano Man Tiano Man Tiano Man Rabia Rabia Papo Piano Tiano Man Hay un ritmo de rabia Rabia Papo Piano Tiano Man Papo el piano Tiano Man Vibra que virtuoso Y dueño del teclado Un dulce que la que le falló Un bravo que es energía disparado Y por eso a Papo le dicen Papo es el piano 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 Un dulce que la que le falló Un dulce que la que le falló Papo es el piano Papo es el piano Papo es el piano Papo es en piano, papo es en piano También te toca bonito si te quieres danjo Papo es en piano, papo es en piano Un dulce que es laritis ¡Juega, papo! 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 ¡Qué bonito! ¡Juega, papo! 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 Ublabladó, ay, arriquidi, bombón, riqui, chiqui, bombón, riqui, chiquita pata Ublabladó, ublabladó, ay, ublabladó, ublabladó Ublabladó, ublabladó, y siempre para ti, nunca pata Ublabladó, 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 repita, ublabladó Porque para, que para, que la rumba, pero yo quiero bailar Ublabladó, ublabladó, y siempre para ti, nunca pata Ublabladó, 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 ublabladó Ublabladó, ublabladó, ublabladó ¡Dile! Pero dije que llegábamos, y llegábamos Cabrazo, con la maceta Vamos Porque ahora vienen las estrellas de España A brindarles a ustedes un número Donde el maestro Roberto Roena Toca los bongoses, baila Y además, Eddie Montalvo y Vicky Marrero Hacen de la suya ¡Ponte duro! 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 ¡Ponte duro, poco! ¡Ponte duro! 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 A pesar de lo que ya te amé Para siempre te diré Esta vez públicamente Y nada de hoy A pesar de lo que ya te amé Para siempre te diré Y esta vez públicamente Y nada de hoy A todas esas chicas plásticas A que se quiera ir Sayonara A todas esas chicas plásticas A todas esas chicas plásticas Solo de hoy Aguanta Para que llorar, caboluca De ti guardo mil recuerdos Que no olvido En nuestra primera cita Y aunque sé que no hay regreso El gusto no se medirá Adiós Ay, adiós Es tan fácil Tantas veces me dijiste adiós Para luego procurar de mí Que regresara para darte amor Y nada de hoy Y nada de hoy Y nada de hoy A pesar de lo que ya te amé Para siempre Para siempre te diré Y esta vez públicamente En mi final adiós Adiós La, 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 la Como cantaba Vinicius Así me encantó yo La, 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 la Muchas gracias Rubén Un aplauso Esa es Rubén Blades La verdad que Rubén No, óyeme Yo le quiero decir a usted una cosa Rubén Ustedes se dan cuenta Ah, adiós Bueno, él está en el hit parade número uno Con todos los muchachos de las estrellas de España Lo llevan hace tres días Ay, adiós Y lo tienen Pero ya tú sabes Lo ven Yo quiero que ustedes sepan que Todas estas estrellas de España Tienen una peculiaridad El que sí Es que continuamente En los viajes hacia el interior Eso es un vacilón como decimos Tremendo Espesando por Cheo Feliciano Le dicen Cheo Besito Feliciano Es una hemorragia de besos Cabe que Sí Florecita, florecita Y yo motoro es el hombre Bueno Todo Él todo lo cuenta por pulgar Esta vez Yo quiero traerles Es un cantante que Es muy popular aquí en Venezuela Y en toda Latinoamérica Actualmente Tiene un número muy pegado en la radio aquí Y es De la realeza Él en sí Yo quiero que reciban a Pete Conde Rodríguez Muchas gracias Muchas gracias Háganme damas y caballeros Para mí es un honor Traer aquí al escenario A mi compadre Dijeron que los compadres se habían muerto Oyeron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duérmanle a quien le duela Compadre para un buen rato ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casa ¿Dónde casa? Pero el que llega a mi casa Si es casa No es ya correr Eso no es una mujer Eso es una pintorera Tiene genio de pantera Y arranque de lucifes Y si la viera ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Peleándome a donde quiera A donde quiera De esta manera Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, me da, ay, me da Ay, me da, si no la veneno Ay, me da, ay, me da Ay, me da, si no la veneno ¿Quién me ve con mi mujer? Si no está en la dos de casa Pero el que llega a mi casa Si está dando el chacolero Eso no es una mujer Eso es una pintorera Tiene genio de pantera Y arranque de los infernos Y si la viera, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Le andoña a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despierta, que yo no te voy a dar! ¡Despierta, que yo no te voy a dar! ¡Despierta, que yo no te voy a dar! Amarraíto, 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 tú y yo solito Amarraíto, 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 los dos amarraíto Amarraíto, 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 tú y yo los dos solito Amarraíto, 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 los dos amarraíto Amarraíto, 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 tribo, los dos amarraíto ¡Ajou! Despierta, que yo no te voy a dar Ay, que yo no te voy a dar, yo solo te quiero amar Despierta, que yo no te voy a dar Es que yo he sido para ti, tú debes ser para mí Despierta, que yo no te voy a dar Ay, que yo no te voy a dar, yo tan solo quiero contigo bailar Despierta, que yo no te voy a dar Ay, no, 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 no Que yo no te quiero amar Despierta, que yo no te voy a dar Si, va, si, va, si, va ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡Gracias, muy amable! ¡Gracias, muy amable! ¡Gracias! 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 a Celia, ese aplauso Celia Cruz Píctor de Rodríguez Señoras y señores yo quiero que todos ustedes aquí rindan un tributo bien merecido a todas esas estrellas de España un fuerte aplauso para todos ellos Gracias Gracias